Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la naturaleza de y en las cosas. Hemos conversado en vídeos anteriores sobre la estrecha conexión que se ha establecido históricamente entre el arte y la naturaleza. Hemos visto ejemplos, explorado tal vez nuevas teorías, pero sobre todo nos hemos aproximado al entendimiento de cómo poco a poco y hasta la altura del siglo XXI, los recursos naturales se han convertido en materia estética al interior de la obra. Sobre la base de esta premisa me gustaría que comenzáramos a reflexionar y a pensar si pudiéramos recordar algún ejemplo, ya sea de obra, de artista, alguna exposición donde se visibilice justamente este empleo de los materiales o recursos naturales como elementos primarios dentro de la obra. En este punto tengo que confesarles que cuando inicié esta investigación justamente dedicada a la materialidad natural dentro del arte contemporáneo, no esperaba encontrar un diapasón tan amplio de ejemplos y posibilidades sobre el tema. Durante el proceso he logrado entender cómo se multiplican desde regiones, artistas, obras, perspectivas incluso de análisis este fenómeno en el campo contemporáneo artístico. Eso sí, en todos los casos la materia natural es empleada como una suerte de agencia portadora de discursos no solamente relacionados con el cambio climático o la crisis ambiental. Hoy les invito a conversar sobre uno de esos artistas que en primera instancia motivó mi indagación sobre el tema. Su nombre es Rafael Villares, es de Cuba. En él lo vegetal se utiliza como readymade y lo mueve, ante todo, una capacidad e interés por la redefinición del paisaje. Yo soy Cine Martínez y los invito a que me acompañen como siempre en los próximos minutos para hallar estas conexiones fascinantes entre el arte y la naturaleza, pero esta vez a través de las estrategias discursivas de un artista cubano, Rafael Villares. Rafael Villares nace en La Habana en 1989 y desde antes incluso de graduarse de la Academia de Arte de San Alejandro y posteriormente del Instituto Superior de Arte, ISA, fue considerado como uno de los artistas más prometedores de su generación. Su participación en las tres últimas ediciones de la Bienal de La Habana, sus múltiples premios y reconocimientos, así como su beca de creación, lograron impulsar y posicionar su carrera, una carrera que ha estado marcada ante todo por una premisa en particular, como subvertir estas ideas y estas nociones en torno a lo paisajístico. Ya sea desde la representación o desde la materialidad, a través de la fotografía, la técnica mixta o las instalaciones, lo cierto es que esto se ha vuelto un tópico recurrente y un hilo conductor a lo largo de toda su producción. Tanto así, que en múltiples ocasiones el mismo artista ha llegado a afirmar sobre la posibilidad de una nueva concepción del paisaje y por tanto también de una nueva visión de nuestra sociedad y del mundo en que vivimos. En tanto, nosotros como individuos, pues seamos capaces justamente de cambiar nuestra perspectiva. Rafael Villares confirma entonces cómo el paisaje resulta ser una categoría compleja, ambigua y lo define entonces como una construcción cultural de la cual nosotros también formamos parte. Sí, nosotros también somos la naturaleza. Lo cierto es entonces que su gesto ha sido tan coherente como espontáneo. Particularmente me atrevería a decir en aquel segmento de su producción donde ha tomado, se ha apropiado de esta materia natural, aprovechando de igual forma su carácter multisensorial y apelando a la ontología y la memoria de las que es portadora cada uno de estos recursos. Asimismo, esto le ha permitido crear equipos multidisciplinarios de trabajo, de apoyo, de producción, donde se visibiliza en igual medida esta estética de laboratorio de la cual hablamos en videos anteriores. Apropiación entonces podríamos entenderlo en su caso como ready-made, en tanto objeto más que objeto digamos elemento encontrado, extraído de su entorno natural, no considerado propiamente como artístico e investido con nuevas cualidades estéticas conceptuales que lo separan de esta categorización pura inicial con la que podríamos concebirlo. Si bien a grandes rasgos podríamos hablar de cómo esto distingue toda la producción de Rafael Villares, vamos a ver cómo al interior de cada una de sus obras se manifiesta de formas completamente diferentes según así lo haya necesitado el discurso crítico que el artista haya querido proponer en ese sentido. Una de las tendencias sobre las que podríamos llamar la atención sería aquella donde los recursos naturales son utilizados como un objeto per se. De la soledad humana realizada en el 2009 como ejercicio de culminación de estudios es una de las obras que mejor nos ayuda a ejemplificar digamos este aspecto en particular. Para entonces el artista tomaba o se reaprovechaba de un árbol, un tronco con raíces, reencontrado, desgarrado de la tierra y lo llevaba al interior de la galería, solo modificándola en la mínima escala posible para completar su proceso de andamiaje y montaje y dejando a relucir más que nada el impacto de su morfología en estado natural. Otro de los caminos posibles entonces sería aquel en el que ya los elementos naturales no actúan de forma individual sino que sus connotaciones y su impacto está dado en este caso a partir de su interacción con nuevos complementos matéricos o incluso con nuevas experiencias vivenciales por parte del público. Paisaje itinerante presentada en la Lucena Bienal de La Habana es uno de los ejemplos más recurrentes en este sentido y también una de las piezas que más impacto causó en aquella edición de la Bienal. Para entonces el joven creador reproducía a gran escala una maceta y a su interior un parque, un módulo de parque, un banco, un árbol y el césped que itineraría, recorrería varios puntos de la geografía habanera y al público podría por supuesto acceder, podría entrar, caminar por el césped, descansar bajo la sombra del árbol y quizás lo más importante tendría su propia noción de la naturaleza, del entorno y un paisaje individual creado por sí mismo como sujeto. Paisaje itinerante entonces resultó ser un estudio sociológico de la naturaleza esbozado desde la contemporaneidad. Otra de las tendencias con las que me gustaría digamos finalizar pero también mencionar dentro de la creación de Rafael Pillares tiene que ver con esa utilización de estos elementos para recrear, ficcionalizar entornos naturales al interior de la galería. Aliento realizado en el 2008 fue de las primeras incursiones del artista en el tema y también en esta materialidad en particular. Para entonces se reproducía al interior justamente de una de las galerías de la academia de San Alejandro un campo de cañas bravas. Nos invitaban entonces a trasladarnos a salir del cubo blanco hacia los espacios exteriores y ya no sólo a partir de la materia sino también apelando a otros sentidos en este caso como el oído a partir de un sonido ambiente que el artista colocaba y sobre todo también del olor emanado de las mismas barras de caña recreando de esta forma un environment natural. Motivado entonces por todas estas redefiniciones del paisaje, búsquedas desde la materialidad y aprovechando la instalación digamos como morfología Rafael Pillares nos habla de tópicos tan globales y contemporáneos pero eso sí enunciados entonces desde lo local, desde Cuba en este caso. En lo adelante su obra pues continuaría justamente abordando toda esta diversidad de tópicos y problematizaciones. Si bien en los últimos años se ha desligado un poco de esta estricta materialidad natural, ella no nos ha impedido seguir presenciando este carácter antropocentrista así como la madurez de un discurso que en forma y pensamiento pues sin duda nos revelan esta interacción entre el hombre y la naturaleza pero ya en este caso desde el arte. Hasta aquí entonces espero que los ejemplos y el caso de estudio que les haya traído hoy les haya parecido de interés. Culminamos así de esta forma una trilogía de videos encaminados a visibilizar los resultados de investigación de todo un semestre. Ojalá la experiencia haya sido tan positiva para ustedes como lo ha sido para mí. No obstante, si los invito como siempre a dejarme sus comentarios justo aquí en la biografía, nombres de obras, de artistas, todos los ejemplos que sean capaces de recordar donde se manifiesten estas problemáticas justamente matéricas de las cuales hemos hablado y quizás podamos encontrarnos en una próxima serie de videos. Mientras tanto no olviden suscribirse por supuesto a nuestro canal Entre la Clausura y la Libertad y espero vernos pronto. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!